Buenas, buenas. Hola, 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 minita gente. ¿Cómo amanecieron hoy? Ricas, sabrosas, de Dios. ¿Qué va a amanecer? ¿Han amanecido, tardecido, anochecido? ¿Cómo estamos ahí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo. Así es, queridos escritores. Ahora estamos con otro video. Y en otro día. En otro día más. Así es. En el mismo mes. Allí verán. La ayuda era lo que traen estas chicas. Se ha conseguido el nuestro video. ¿Verdad? Aquí estamos. Dándole gracias a Dios por estar nuevamente aquí, ¿verdad? Con ustedes. Aquí estamos felices de estar contentos, pero sobre todo... ¡Contentos de estar felices! Así es. Así que a ver qué nos traen aquí. Yo esperando a ver qué. Esperando a ver qué. ¿Quién trae algo? Aquí mi hermana trae un invento. No sé qué es lo que va a hacer. Dinámica, juegos, chistes. ¿Qué? Vamos a ver qué. A ver si ustedes qué creen. Yo sí creo. ¿Pero qué creen ustedes? Me voy a poner cerca para ver si logro escuchar algo de lo que hay en la mente adentro. ¿Pero qué creen? Solo un eco oigo. Aquí no se escucha para acá. Aquí no se escucha para acá. Lo malo es que esto es malo de un timbre aquí. ¿No se acuerdan que dicen que... Que este... Es un chiste que dicen que se puso uno hasta para allá en la esquina y que le decía las cosas... No se oye. No se oye. No se oye. Es cierto. No se escucha para ver. Aquí... Estamos contentos, ¿verdad? Sí. Felices de estar contentos. Con mucho ánimo. De estar contentos. Llevando esa alegría, esa motivación. Tratando la manera de llevarles un bonito video ahí en sus casas, ¿verdad? Que lo miren ahí cómodos, ¿verdad? Acostaditos, tal vez. Acostaditos en sus casas. Sí. Aunque piense que hay personas que... Acostaditos ahí, ¿verdad? Que en el trabajo nos están viendo ahí. Ah, sí. O hay quienes hasta van manejando, sí. Y si son así, ¿verdad? Que les toca que viajar de un lugar a otro. Ese es el trabajo a veces, ¿verdad? Entonces, ahí nos van, ahí llevan el teléfono viéndonos. Pero también es de pedirles que tengan mucha precaución, ¿verdad? No por ir viendo los videos. Por ir viendo los accidentes. No, tampoco. No queremos. Pero sí, cuando tengan tiempecito ahí nos pueden ver. Ahí están los videos. En un tiempecito de descanso, ¿verdad? Ahí es más cómodo. Pueden estarse bebiendo en su... Este agua de jamaica, díense. Un su jugo, ajá, un té de manzanilla. Para relajar. Para relajar. Ajá. Hay muchas cosas. Bueno, pues... Este... Este videíto se trata, a veces, de una sorpresita. Mmm. Sorpresa. ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡No! ¡No! El corazón era... ¡Tocos! 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 Y le cantábamos... Y le cantábamos... ¡Pum! Me hace el corazón... Me hace el corazón... ¡Pum! 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 ¿Cómo sigue? No, yo hasta con un guacalito. ¿Cómo sigue la canción? Si me das amor... Te reparto amor... Si me das amor... Me rebota... ¡Pum! ¡Pum! Me hace el corazón... ¡Pum! ¡Pum! ¡Vaya! ¡Mamá! ¿Qué creen ustedes? Nos tiene aquí como... Como una media curiosidad... No, no sabemos... No sabemos... Ya que ella no sabe salir con esta cor... ¡Pum! Pues sí... Sí, verdad... Eso sí... Nos tienen dudas... Bueno, bueno, bueno... Ah, ya... La verdad... ¿Están ustedes bien? Mi hermana... Ya estoy inquieta... Ya los di... ¿Qué pasa Dios? ¿Qué pasa Dios? Pero bueno... El... El violín tiene... Aquí ya está... ¡Ay! Ella tiene preparado... Gracias a Dios... Primeramente, verdad... Ajá... Agradecerle a Dios... Pues... Que... Nos ha puesto tan... Bueno... Hay muchos angelitos... Que nos ha puesto Dios en nuestro camino... Pero... Nos ha puesto un angelito... En este camino de un buen corazón... Verdad... Y bueno... Este... Este amigo... Gran amigo... Muchas gracias amigo... Eh... Manda a cada uno de nosotros... Del grupo... A los mayores... A los mayores... Nos manda... 30 dólares... Cada uno... Y... A la chiquilla... Le manda 20 dólares... A Jimenita... ¿Verdad? Muchísimas gracias... Y que Dios los bendiga mucho... Ahí verdad... A Dios conmigo... Y... Muchas gracias por esa bendición... Por... Y Dios los va a bendecir mucho más a él... Por compartir con nosotros... Gracias mi hermano... Me decía... Es que... Voy a hacer esa entrega ahorita... Mmm... Yo sentía que esa bolsita... Si... Ella por eso... No la quería soltar... Ajá... Bien... Les quiero contar algo... Piense que Marlene... Yo traía una bolsita... La bolsita que esta que traía... Yo no pasamos un falso... Este de que... Adame... Le iba a ayudar... Con la bolsa... Y le dije yo... No, no, no... Cuidado porque ella... Lo que quería era... Curiosear... Ah... No quería que... No pesa... Dijo... No... Ah... Pero bien... Yo ropa... Le he visto que traía aquí... A ver... Un cuaderno trae que... No va a pasar lista... Está bien... No va a pasar la lista... Ahora nos va a notar ahí... Si... Nos cae descontón... Lo dice... No... Voy a ver por donde... Le cae descuento... Ha caído el cheque... Pago... Voy a empezar... Acá... Con usted... Muchas gracias... Con el mero mero... Con el mero mero... Con el mero mero... Gracias mi hermano... Voy a empezar acá... Porque... Esto... ¿Cuánto te entregue? Está bien... Dile ahí... Porque yo ni contar puedo... Como si este que no traes... Yo pensé que dijo... Como yo ni fui a la escuela... Pensé que iba a decir... Vaya... Entonces... Marle... Marle... Con... Mamá... Te van a compartir... 30... Cada uno... Ahí lo pedacen ustedes... No... Y... Yo lo puedo administrar... Bye... Y... Lore se me quedó sin nada... Ay... Es... Hay otro pavo... Hay otro pavo... Quizás... Ajá... Es que ella es la... Por eso la dejé de última... Porque ella es bien pasiva... Puede si... Vaya... Aquí están los 30... Lore... Ella dijo... Para todos... Da Dios... Muchísimas gracias... Ahí... A ese gran amigo... Pues... Dios le bendiga... Y siempre... A ti... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Ahí al amigo... ¿Cómo se llama? Tinoel... Tinoel... Que Dios lo bendiga muchísimo... En su trabajo... A donde quiera que se encuentre... Así es... Pues miren... Es una persona... Pues que nosotros... No conocemos... Y él nos ha conocido... Este... A través de estos videos... De estos videos... De este canal de YouTube... Así es... Y ha tenido ese gran corazón... Bueno... De compartir... Dios toca los corazones... Aquí... Entonces... Meramente... Y él también... Como buena persona... Quiso compartir con nosotros... Así es... No cualquier persona... Lo hace... Así es... Muchas gracias... Y que Dios lo bendiga... Así es... Así es... Mi querido amigo... Muchísimas gracias... Ahí... De verdad... Que Dios lo bendiga... Ahí... Que... Lo proteja... ¿Verdad? Es una gran bendición... Sí... Ahora sí... Estamos más felices... De estar contentos... De estar felices... De estar felices... De estar felices... Ya tenemos... Para comer más pancitos... El pan engorda... Les aconsejo... Que no comamos pancitos... A comer pupusitas... A comer pupusitas... Las pupusas... No les gustaban... Bien... Pupusas de frijol... Conquecita... Y de rica... Es un sacrificio... Que hacemos... Y yo... Un horchata... Que nos despertaron... Una coca... Pero miren... Lo mejor es un horchata... Sí... Porque... Bueno... El horchata... Me gusta... Sabes de cuál fresco... Sí... ¿De tamarindo? No... No... ¿De cuál? Fresco... Que hicieron... De jucote... Ah... De jucote... De mango... De mango también... Marleni se perdió... Esa serie... Ay... Te me guardaste... Pero... Si yo me la perdí... Ustedes no me han dejado... Que yo me perdiera... No... Pero podemos volver... A repetir... Ahorita está... Miren... Ahorita está... Más abundada... Porque ya... Los jucotes... El fresco de mango... El fresco de mango... El fresco de mango... El fresco de mango... Re vueltito... Ajá... Y como los gusanitos... Son del mismo jucote... Es lo bueno... Que siempre está el mismo... Mate... Sí... Ya han oído decir... Ustedes... Los que no maten gordas... Los gusanitos... Son del mismo jucote... Es lo que no maten gordas... Pero miren... Hay una cosecha de mango... Que ya se está acabando... Sí... Miren... Qué bendición de mango... Está empezando... Y ese... Eso lo vamos a estar comiendo... Ya a fines... Como... A medio... A fines de abril... Porque... Lo que es el mango... El indio... Ya está pasando... La cosecha... Ya está madurando... Ya está cayendo... Toda la cosecha... Es que... Este no es indio... Aresli dijo... Una vez... Por allá... Ya... En los videos anteriores... Que hasta aquí... En la cabeza... Le iban a nacer los más... Jajaja... Jajaja... Le había metido en los huesos... Y le ha dio la mano... Le había nociera... Jajaja... Al niño... El le había metido el grano... Ahí el había reventado... Como eso... Con los húmedos... Jajaja... Ya no me voy a andar comiendo... No sé... Que sea tierra dura... Jajaja... En las películas... Ha sido un buen doctor... Ajá... Y especialista... Y sacerdote... Y sacerdote... Sí... Tiene un gran... Pero a mí me gusta más... La del barrendero... Que anda ahí... Ah... Sí... La canción... Si no me acuerdo cómo es... Pero allá anda bailando... Soy barrendero... Déjame... Lo demás... No me recuerdas... Barro... Calles... Barrios... Hago lo que quieras... Jajaja... Tiene película bonita... Sí... Bien divertida... Pues... Miren... Ya estaba diciendo... Que quería cantar... La canción... De un millón... De amigos... Bueno entonces... Esa cancioncita... La cantamos en el próximo video... Regresamos... Eh... Saluditos... Y bendiciones... Saludos... Saludos... Saludos...